Hola, me llamo Sofía y tengo un sofá súper chulo. ¿Queréis que lo enseñe? Voy a soltar cuando mi mamá no vive. Me gusta ver mucho la tele en mi sofá. He descubierto que puede hacer un apetito conmigo. Me gusta mi sofá para echar la siesta. Me gusta mi sofá porque aquí puedo jugar. Y a ti, ¿por qué te gusta su sofá? ¿Por alguna razón? Envíanos tu vídeo y haces un fantástico viaje.